¿Qué es la obra de Gustavo Maffei? Es el domingo, domingo 6 de agosto a las 19 y 30. Bien, ahí en la biblioteca arribada, en la calle Moreno al 232 y decime si se puede sacar entrada, me decías anticipada. Sí, 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 ya se retiran las entradas, ha venido gente a buscar entradas, sí, sí, mil pesos es el costo. Mil pesos, entonces... Ahí está. Y por otro lado, ¿solo presencial? ¿O se pueden cargar por teléfono? No, no, se pueden cargar por teléfono, sí, sí, se han reservado por teléfono también, sí, sí. En el día del evento, digamos, se paga el ingreso, no hay problema. Bueno, y si no, el 421-985, ¿puedo llamar? Sí, 42-1985. Bueno, lo decimos así, 42-1985, el teléfono de la biblioteca. Exacto, sí. ¿Cómo viene? Decí que ya han ido reservando, entonces, hay gente que ya... Sí, ya ha venido gente a reservar, sí, para tener los primeros lugares, y bueno, es una actividad más que propone la biblioteca para el público. Hay mucha gente de Cañada que le gusta el teatro realmente, y bueno, ha sido bien recibida la obra, es un grupo que ha tenido muy buenas actuaciones en Amstron y en la región, y esperamos realmente que tengamos mucho público. Bueno, Estel, esperemos, sí, sí, siempre es auspicioso que vayamos al teatro también como una posibilidad más de actividad. Y más una biblioteca, siempre está bueno una biblioteca popular presentando este tipo de actividades, está muy bueno. Sí, tenemos, y de paso viene bien para decir que tenemos teatro para adultos los días miércoles, y los sábados a la tarde de 15 a 17 teatro para niños, que en este caso están haciendo teatro de sombra. Ah, mirá. Muy interesante la propuesta del profesor. Bueno, tiene muchos talleres ahí siempre también, la biblioteca Rivadavia, muchas actividades. Sí, sí, de idiomas, italiano, portugués, las clases de piano, de canto, tenemos cada 15 días, el Instituto Terra desarrolla el curso de perito clasificador de cereales, legumbres y oleaginosas, y viene mucha gente en doble turno. Y la leche, la liga de leche materna, también se reúnen aquí los sábados, el último sábado de cada mes, que hay muchas actividades. Y el profesorado de educación especial, todas las noches, en este momento. Ustedes son anfitriones del profesorado también, muchas cátedras se editan ahí. Sí, la carrera sí de educación especial este año. Bueno. Años anteriores fue a inglés o lengua y literatura, este año es educación especial. Perfecto. Volviendo entonces a la obra... Y una otra invitación, ya que estamos interesantes y abiertas al público, y que las estamos haciendo todos los jueves, cada 15 días, los encuentros de lectura que coordina Soraya Rigetti. Ah, Soraya. Bueno, ahí hace los encuentros de lectura Soraya Rigetti también. Sí, sí. Vuelvo a la invitación. Y en este momento estamos recibiendo también trabajos de participantes en el cuarto concurso literario. Este año se concursa con el género Cuento Fantástico y Poema. Y recién, todavía hay tiempo, cierra el 31 de agosto, y ya hemos recibido algunos trabajos de personas que participan. El género es Cuento Fantástico. Cuento Fantástico y Poema, Poesía. Ah, dos posibilidades. Poema o Cuento Fantástico. Exacto, dos géneros, sí.